¿Qué es la abolición de la esclavitud? El presidente de la constitución política establece que toda persona es libre en la república y quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo. Esto en la historia debemos recordarlo y no solamente pensando en la esclavitud en la era antigua sino en la esclavitud moderna. Decía ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su mensaje recordatorio de la fecha, que las formas modernas de esclavitud son numerosas y comprenden desde el trabajo forzado, desde el trabajo de los niños como el de empleadas domésticas, peones agrícolas u obreros fabriles, pasando por los trabajadores en régimen de servidumbre que se esfuerzan por pagar deudas cada vez más elevadas, hasta las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual, que sufren abusos indecentes y que indeseables e indecibles. 21 millones de personas se dice que actualmente en la esclavitud moderna son víctimas de trabajos forzosos. Se habla de 60 millones de personas que se han visto obligados a abandonar sus hogares y millones para cruzar las fronteras en busca de una vida mejor. Estos pueden correr el riesgo de ser sujetos u objetos de trata y sobre todo de esclavitud. Existen mitos respecto a la esclavitud moderna. Algunos dicen que la esclavitud pertenece al pasado, pero no es así. La esclavitud tiene raíces antiguas en la historia, pero aún existe de muchas formas. La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas, como decía. También hay que tener presente que son relativamente pocas, que no son relativamente pocas las víctimas de la esclavitud. 21 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, 3 de cada mil personas en el mundo. 3 de cada mil personas en el mundo. Se dice que si todos vivieran en la misma ciudad, sería una ciudad más grande que Pekín. Las víctimas del trabajo forzoso, si bien es cierto, en el mundo se habla de que están ubicados en los países desarrollados, pero no es así. En América Latina estamos hablando de 1.800.000 personas que son víctimas del trabajo forzoso, según los datos que se publican. La esclavitud moderna no produce grandes ganancias, es otro mito, no es cierto. Se dice que las ganancias de las cuatro empresas más rentables del mundo son iguales a las ganancias del trabajo forzoso. 150 millones de dólares, lo cual equivale a la suma de las ganancias de las cuatro más grandes empresas en el mundo. Tenemos que trabajar más en el caso de Costa Rica respecto a la trata. Ojalá que las acciones de gobierno sean más evidentes y más profundas, porque en el caso de la trata, que las víctimas son mayoritariamente mujeres, son pocos los casos que se logran identificar, y es mucho lo que se necesita hacer por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Ojalá que esas acciones o las pocas que se realicen se profundicen y le pongamos atención al tráfico de personas. Muchas gracias.